Son recuerdos de un día ayer que reviven otra vez Me parece ver tu cara en la sombra tan cerca de mí Te encuentro en la noche, me pierdo al amanecer Veo gente caminar Siendo tan feliz, sabiendo dónde va, teniendo a quién amar Y siento la envidia en mi alma Y me hierro y ven y verte Vuelve a ser esta noche mi vida Y a la gente quisiera gritarle Que por ti lloraría la vida Nadie me quiere ayudar Y me quieren escuchar Ya no sé qué hacer Si no te veo Mis lágrimas están Lavando mi cuerpo y mi alma Y me quieren oírte ni verte Vuelve a ser esta noche mi vida Y a la gente quisiera gritarle Que por ti lloraría la vida No sé dormir Sin ti no puedo Pero decidí Pero decidí Volver a buscarte de nuevo Y me quieren oírte ni verte Vuelve a ser esta noche mi vida Y a la gente quisiera gritarle Que por ti lloraría la vida Y me quieren oírte ni verte Vuelve a ser esta noche mi vida Y a la gente quisiera gritarle Que por ti lloraría la vida Y me quieren oírte ni verte Vuelve a ser esta noche mi vida Y a la gente quisiera gritarle Que por ti lloraría la vida Y me quieren oírte ni verte Vuelve a ser esta noche mi vida Y a la gente quisiera gritarle Que por ti lloraría la vida Y a la gente quisiera gritarle Que reviven otra vez Me parece ver tu cara en la sombra Tan cerca de mí Te encuentro en la noche Te encuentro en la noche Me pierdo a la mano Veo gente caminar Siendo tan feliz Sabiendo dónde va Teniendo a quien amar Teniendo a quien amar Y siento la envidia en mi alma Y me quieren oírte ni verte Vuelve a ser esta noche mi vida Y a la gente quisiera gritarle Que por ti lloraría la vida Y a la gente quisiera gritarle Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Si no te veo Mis lágrimas están Lavando mi cuerpo y mi alma Y me quieren oírte ni verte Y a la gente Vuelve a ser esta noche mi vida Y a la gente quisiera gritarle Que por ti lloraría la vida No sé dormir Sin ti no puedo Pero decidí Volver a buscarte de nuevo Y me quieren oírte ni verte Vuelve a ser esta noche mi vida Y a la gente quisiera gritarle Que por ti lloraría la vida Y me quieren oírte ni verte Vuelve a ser esta noche mi vida Y a la gente quisiera gritarle Y a la gente quisiera gritarle Que por ti lloraría la vida Y me quieren oírte ni verte Vuelve a ser esta noche mi vida Y a la gente quisiera gritarle Que por ti lloraría la vida Y a la gente quisiera gritarle Que por ti amaría la vida